¡Ay, mi negra chula! Sí, señor, muy mexicana y con mucho corazón les decimos buenos días, gracias por despertar con emoción, gracias por su preferencia y hoy queremos compartir con ustedes el cumpleaños de uno de nuestros compañeros que gracias a Dios está cumpliendo un año más y que lo queremos mucho, el buen Miki, besos para él y toda su familia, le dice feliz cumpleaños, recuerde que si usted está cumpliendo años, mándelo al WhatsApp y nosotros con mucho cariño, más al ratito le cantamos las mañanitas, buenos días, ¿dónde está mi charro? ¡Eso!